Fueron dos meses exactos los que dejó pasar Jorge Burgos para volver a referirse a la nueva mayoría, pero esta vez no para hablar de acuerdos en el conglomerado, sino para anunciar su fecha de término. En entrevista con el diario El Mercurio, el ex ministro de Estado apuntó directamente al Partido Comunista, asegurando que tanto a la ADC como a Chile le conviene una coalición de centro izquierda solo con pilares social cristianos y social demócratas. Afirma además que el PC ha tenido una influencia en el programa que no le ha hecho bien al país. Actúa como una especie de agente oficioso del expresidente Lago, pareciera que ya hablase como vocero de gobierno. Y es que a solo dos semanas de que Ricardo Lagos afirmara que Chile vive su peor crisis institucional, Burgos además aseguró que el expresidente es el mejor posicionado para liderar esta nueva coalición, opinión que no es compartida en toda la ADC. Preocupémonos de regar nuestro antejardín, de poder tenerlo más bonito, de poner plantitas, para que sea más atractivo, en vez de empezar a mirar el jardín del vecino porque se ve hoy día un poquito más verde. Lo importante es que la ADC sea capaz de liderar ese proyecto programático y será con los partidos que compartan que quieran hacer mayoría para esa construcción programática. Para los analistas las declaraciones de Burgos no deben considerarse solo como una nueva arremetida en contra del Partido Comunista, sino también como un sector al interior del ADC que está por apoyar a Lagos en una futura candidatura presidencial. Lo que busca es acotar los límites de lo que sería la coalición de gobierno que podría acompañar a esa candidatura de Lagos, sin que el Partido Comunista o otros grupos de izquierda que hay dentro de la nueva mayoría participen en la conducción del gobierno, sino que más bien sean un apoyo, que estén, digamos, detrás del programa, pero sin que tengan responsabilidades políticas como la tiene hoy día el Partido Comunista. No es casualidad de que haya sido el propio Partido Comunista el que haya torpedeado con más fuerza la posibilidad de una nueva candidatura de Ricardo Lagos. Yo creo que este punto de quiebre que se inicia hoy día solo se va a ir profundizando. ¿Y qué piensa el resto de la nueva mayoría? Si pudiera colaborar con la opinión de Jorge Burgos diría que se refiere más nueva mayoría y no terminar con la nueva mayoría. Adelantarse hoy día a decir que se acabó la nueva mayoría a mí no me parece, queda mucho tiempo por delante. El próximo 2 de julio de 2017 están programadas las primarias presidenciales, fecha en donde ya estará claro el futuro del conglomerado, una nueva mayoría 2.0 o el regreso de la conservación. Alicia Contreras, CNN Chile.